¡Wow! ¡Qué locura! ¡Miren cuántas muñecas! Algunas quemadas, algunas maltratadas por la naturaleza y la mayoría de ellas de lo más tétricas. En este video, amigos míos, exploraremos la tenebrosa Isla de las Muñecas. ¡Hola, amigos! Hoy tenemos una misión muy interesante que estará algo tétrica, algo escalofriante. Pues iremos a visitar un lugar que se llama la Isla de las Muñecas. Verán, en este momento nos encontramos al sur de la Ciudad de México, en la delegación de Xochimilco. Y desde que llegas aquí, todo el ambiente cambia muchísimo. Mercados por doquier, las calles son diminutas, son pequeños callejones. Así se las pongo, nos estamos transportando ahorita en un bicitaxi. El bicitaxi es un método de transporte muy común y son de lo más coloquiales. Tapizados con imágenes de San Judas Tadeo, de la Virgencita. Este tipo de barrios de la Ciudad de México me encantan, tan llenos de folclor, de tradición. Y aquí es donde se encuentra el sitio que iremos a explorar, la Isla de las Muñecas. Que encierra muchísimos mitos, muchísimas leyendas. Las bicitaxis nos han traído a este pequeño muelle. Donde están estas lanchitas bastante abandonadas. Espero que no nos lleven hasta la Isla de las Muñecas en una de estas lanchitas. Y por supuesto, a esta travesía no vengo solo. Viene conmigo aquí Bert. Ey, ¿qué pasa, pinpollos? Bert, el investigador paranormal, cazafantasmas. Viene conmigo Yayo aquí en la cámara. Y viene por supuesto también el pro del tema, nuestro contacto aquí, el señor César Buenrostro. ¿Cómo estás, César? Un placer verte de nuevo, mi querido Luisito, cada año nada más. Tal vez lo recuerden del video de hace un año, de la noche de brujas, el de la muñeca aquí, maleola. Y una vez más, nos está consiguiendo los contactos apropiados para adentrarnos a explorar cómo se debe la Isla de las Muñecas. Yo estoy emocionado, ¿tú? Yo estoy muy emocionado. Se trata, como su nombre lo dice, de una isla llena, repleta de muñecas tétricas. Locura o maldición. Eso es lo que vamos a investigar el día de hoy, aparte de todo lo que vamos a ver. Investigador paranormal, Bert, ¿estás emocionado? Mira, yo estoy más que emocionado, comprometido con la verdad. Nos encontramos aquí a nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Juan José Aguilar Mancilla. Platícanos, ¿qué estabas haciendo ahorita, Juanjo? Sacándole el agua a la canoa para irme a mi casa. Todos los días tú vienes desde tu casa en canoa tú solito. Wow, esas son ganas de ir a la escuela, ¿eh? Felicidades, Juan, felicidades. Que llegues bien, Juanito. Hasta luego, que les vaya bien. Wow, sí que es otro estilo de vida aquí en Xochimilco. Me comentan aquí nuestros amigos locales que mucha gente cultiva sus propios alimentos. Es muchísimo comercio local. Al parecer, mucha gente se transporta de una manera cotidiana en lanchas. Como en Venecia. Este es el Venecia de la Ciudad de México. Es nuestro Venecia. Tales muchos de ustedes hasta con coche luego dicen, me va a aflojer ir a la escuela. Y aquí Juan José en su canoa todos los días. Muy diferente el estilo de vida aquí en Xochimilco. En esta lanchita se siente la adrenalina. Aquí pueden tocar y acariciar la muerte y la tragedia y lo que representa la misma muerte. Cuando te clavas en el lago y no tienes la capacidad de salir arriba, te llamabas como decía mi abuelo. Oye, sí, ¿qué tan honda son estas aguas, eh? Tenemos dos metros de profundidad y ya mucha gente de turismo y nativos han muerto en estos canales. En algún momento hubo cierto temor hacia lo que llamamos aquí el sincuatro. Es una víbora enorme entre un metro y medio y dos que navega a estos canales. Se amamantaban de las madres que habían tenido pequeños, pequeños bebés. Eso es lo que es temido en este pueblo. Al parecer, al ser altamente llamativo el visitar la Isla de las Muñecas, ya ciertos locales, listillos, han hecho réplicas de la Isla de las Muñecas. De hecho, en este momento estamos pasando por una. ¿Como cuántas réplicas dirías que hay? Tenemos cuatro. Cuatro réplicas. Y a los turistas les cobran como si fuera la original. ¿Y cómo puede saber a alguien que le están dando la experiencia verdadera? Ah, pues tenemos que estar siendo conducidos por su servidor Rogelio Santana. ¡Qué locura, eh! Hasta en Islas de Muñecas Tenebrosas hay piratería. Tienes el valor, te vale. Esta es una copia muy pirata. Vamos a bailar la cumbia sonidera. Vamos a bailar la cumbia del terror. Vamos a bailar la cumbia sonidera. Vamos a bailar la cumbia del terror. Después de un paseo como de media hora, tales un poquito menos, hemos llegado. Primeras muñecas de la real Isla de las Muñecas que veremos en el día por aquí. Estas de aquí son mucho más nuevas. Inclusive puedo apreciar que aquí hay una Barbie. Las auténticas, las que tienen cerca de 70 años de estar acá en esta isla, están ahí adentro. ¿Existe algún ritual que debemos hacer antes de...? Como acabamos de escuchar a los perros, ellos tienen un sentido que nosotros no tenemos y pueden conocer la presencia de los muertos. Cuando ellos ladran, salimos a resguardar lo que es nuestro. Ellos anuncian alguna anormalidad. Cuando es de esta vida, vemos a alguna persona rondando. Cuando no, sabemos que es un espíritu que seguramente acecha o pasó por el lugar. Guau, qué locura, si se escucharán los perros ladrando. Si la ideología es verdadera que los perros ladrando anuncian la llegada de un espíritu, debemos estar repletos de ellos. Vamos a acceder ahora sí con todo respeto al antiguo hogar del señor Julio Santana, que era el dueño de la que es ahora la Isla de las Muñecas. Vamos. Guau, la vibra que se siente en este lugar, no me dejarán mentirles, es bastante extraño. Obviamente porque resulta de lo más inusual encontrarse con una isla que está tapizada con muñecas de apariencia tétrica. Se pone a pensar en muchas cosas. ¿Por qué alguien pondría tantas muñecas aquí? Siempre se vieron tan tétricas, el tiempo y el clima las hicieron verse de esa manera. Sobre todo, ¿cuánto tiempo tomó colocarlas de esta manera que estuvieran tan bien distribuidas? Otra cosa que me parece de lo más interesante es que el actual dueño de la isla, que de hecho es familiar directo del señor Julián Santana, vive aquí. Aquí tiene su casita, tiene su cocina, tiene su baño, tiene sus cultivos. Entonces, guau, me cuesta mucho trabajo imaginar que alguien habita aquí, en este lugar tan rústico y tan tenebroso. Platicaba a mi tío que en 1950 se ahogó una joven. Entonces la joven venía a espantar o a penar y mi tío aquí sembraba sus plantas, sus flores, sus verduras. Y lo espantaba. Él, para que no lo espantara, cuando salía a traer su comida, encontraba las muñecas en los canales o en la basura. Llegando aquí, todas las muñecas que había encontrado, las colgaba en los árboles o en alambres colgadas. Ahora sí que la finalidad de las muñecas es para espantar al espanto del espíritu de la muchacha. En esta pequeña construcción se encuentran algunas de las muñecas más auténticas, más viejas de esta isla. Muchas de estas muñecas tienen cerca de 70 años, muchas más son muy nuevas. Y creo que por su apariencia podemos darnos cuenta. En la actualidad, en toda la isla hay más de 2,200 muñecas. Cuando el señor Julián, antiguo dueño de la propiedad, partió de este mundo en el año 2001, habían cerca de mil muñecas. Y desde aquel entonces, personas que vienen a visitar la propiedad, traen muñecas que no quieren a la propiedad para ayudar a orientar a los espíritus que podrían traer algún mal con ellos. Esta, según nos platican, era una de las muñecas preferidas del señor Julián. No tiene un nombre como tal, únicamente se le conoce como la muñeca del sombrero. Y esta otra muñeca de aquí, que de hecho está en una trajinera, muy a su tamaño, es Agustina. Que se comenta que solía ser la muñeca preferida del señor Julián. La muñeca del sombrero tiene más de 65 años de estar aquí. Y Agustina tiene cerca de 55. ¿Cómo te sientes aquí, Bert? Me da un poco de miedo. Agradezco que todavía hay sol, porque imagínate, de noche debe de estar feo. La verdad, más que darme miedo las historias y que dicen que aquí rondan espíritus y demás, me da mucho miedo pensar que por qué alguien haría esto, ¿sabes? Quien hizo esto, quien se tomó la molestia de poner las muñecas, creía firmemente que había un espíritu aquí. Y eso es lo que a mí más me perturba. Algo tenía en la cabeza, que algo le estaba pasando. Y me parece fascinante cómo la naturaleza se ha ido apoderando de ellas. Así como telarañas, ramas que han ido creciendo en las mismas muñecas. He visto que muchas ya tienen inclusive pequeños hogares de bichos en sus pelos. Uy, está feo. Miren esto aquí, wow. Tiene una araña, güey. Tiene una araña, wow. En el ojo. Wow, mira esta arañota. Alcanzas a verla ya yo, mira. Está viva, mira. Wow. Me sale del ojo. Como película de terror. Como película de terror. Ajá, que encuentra una chica así araña. Estamos en el preciso lugar donde perdió la vida la chica que se ahogó aquí, conocida coloquialmente como la sirena. Datos sumamente curiosos y algo perturbador. En este mismo punto perdió la vida también Julián Santana, el anterior dueño de la isla. La cruz blanca que está aquí se puso por la chica que se ahogó y la cruz negra por el señor Julián. Me gusta pensar que todo esto estaba lleno de agua, que era parte del canal. Y el señor Julián no murió ahogado como tal, sino que murió por un infarto. Se cuenta que estaba pescando aquí en el canal. Le dio un paro cardíaco y posteriormente cayó al agua. Curioso, ¿eh? ¿Qué ha de haber visto ahí? Uno nunca sabe. La pregunta es porque hay muchos que están quemados. O sea, ¿cómo se quemaron? Sí. ¿Por qué están quemados? Si ustedes tienen una muñeca que no quieran, por cualquier razón pueden traerla aquí. Excelente lugar para dejar tu muñeca vieja. Si es un muñeco, pues le pegan pelo y ya va a ser la muñeca, ¿no? Exactamente. Eso, muñecos no. Bueno, acabamos de ver a un Batman ahorita. Ah, sí. Miren, aquí está Batman. Y Batman, temo decirlo, la verdad le quita mucho tenebrosidad. Batman no está considerado como una muñeca. No, Batman es muñecote. Vaya, quien lo trago fue muy considerado porque dijo, Mira, si lo que quiere el señor es protección de los espíritus, ¿Quién te va a proteger más que Batman? Mira, a ver, y al parecer no solamente Batman vive aquí, sino también. Simba. Simba vive en esta isla. Ah, cobertura. Te está malísima, mamá. Aquí está Simba. Un león, Batman, 2200 muñecas de tu lado. ¿Quién contra ti? Hemos escuchado ya la historia con un lado tétrico, que todo esto es para ahuyentar a un espíritu. César aquí tiene otra pequeña versión de la historia. Tenemos la teoría, ¿verdad? Estamos hablando de psicopatías. ¿Qué es lo que te obliga a recolectar siempre muñecas y más muñecas? Esa es una psicopatía llamada el síndrome de Diógenes, y que consiste precisamente en que ya en determinada edad te da por conservar cosas y te angustia mucho perderlas. Ese es otro factor. O sea, no te puedes desprender de ellas tan fácilmente. Entonces, ¿qué mejor que inventarte una maldición? Una situación que te hace sentirte desesperado porque ya no está la muñeca o porque sí está. Porque a final de cuentas nosotros pensamos que es una maldición, sino posiblemente un estado también de locura que sufrió 50 años. Exactamente. Si a ustedes les gusta acumular muchas cosas, acapararlas, cuidado ahí que podrían hacer de sus hogares una próxima isla de las muñecas. Hora de retirarnos de la isla de las muñecas. Con todo respeto nos retiramos de este lugar. Llegará aquí el Uber trajinera. Por supuesto, nos retiraremos en nuestra lancha que al parecer no está prendiendo. Hay que empujarlo. Hay que empujarlo. Ponla en segunda y empújala. ¿Prendió? Es el espíritu de la sirena diciéndonos quédense. Mejor nadamos, ¿no? Vámonos de aquí, fuera de la isla de las muñecas, suficientes muñecas tenebrosas por un solo día. Y Batman. Y Batman. Y así, amigos míos, es como concluiremos con este video. Wow, excelente experiencia, gran travesía. Me encantó poder estar en un punto tan peculiar. No solamente de la ciudad, no solamente del país, sino del planeta. En adición a todo lo que vimos, a todas las historias, algo que me ha encantado es poder estar aquí en Xochimilco dándome cuenta de lo peculiares y de lo mágicos que pueden ser estos sitios. Tan solo estar aquí, tan solo ver que hay maneras de vida tan diferentes a las que normalmente llevamos, me resulta fascinante. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pinpollo muñecote.